Ares del sector petrolero en Colombia y fuera de Colombia, contamos con la mejor tecnología en nuestros procesos, en nuestros 18 años nos dan la seguridad de que somos y somos siempre amiguitamente responsables y socialmente responsables. Hoy nos acompaña la doctora Claudia, que es nuestra doctora social, que creo que no la conocen, la ingeniera Ángela Roja, que es la ingeniera coordinadora de nuestra base en Los Llanos, el ingeniero Juan David, que es el gerente de nuestra área, de la unidad ambiental, la ingeniera Andrea, que es nuestra especialista en procesos de tratamiento, el ingeniero Misael, también de la área ambiental de la compañía y todo el grupo de base de la compañía. Entonces, en unos pocos minutos, entonces queremos quitar mucho tiempo, queremos explicarle que es nuestro proyecto y cualquier duda, estamos dispuestos a aclararla. Lo dejo en un momento, una palabra en el dinero Juan David, que es nuestro gerente de la área ambiental. Sí, sí, sí. Antes de todo, quiero agradecerles a todos. ¿Cuál? Hola a ellos. Hola a ellos.